Nacional de Medicina de México, a los que se encuentran en este Centro Médico Nacional y a quienes nos siguen a distancia, sean todas y todos muy bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión del miércoles 12 de junio de este año 2024, con la presentación del trabajo de ingreso denominado Desigualdades Socioterritoriales y de Funciones por COVID-19 en la Ciudad de México, presentado por la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de esta ciudad. Doctora, sea usted muy bienvenida. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí en la Academia Nacional de Medicina. Saludo con mucho respeto y afecto al Presidium y celebro presentar el trabajo Desigualdades Socioterritoriales y de Funciones por COVID-19 en la Ciudad de México. El punto de partida es la desigualdad sociosanitaria expresada en brechas en condiciones de vida e inequidades en servicios de salud y consideramos que esto constituye una de las formas más graves de desigualdad. Estas desigualdades sociosanitarias son resultado de complejos procesos de explotación, dominación y exclusión de unos grupos sociales sobre otros, donde la clase social, el origen étnico, el territorio y el género resultan categorías explicativas fundamentales. Desde la salud colectiva proponemos observar y medir estas relaciones a partir de categorías como socioterritorio de producción y consumo, que articula las condiciones de vida de los grupos que habitan un espacio socialmente construido. Este abordaje puede funcionar como variable proxy de la categoría clase social y ser útil para identificar territorios relativamente homogéneos habitados por grupos socialmente semejantes y medir la magnitud de la desigualdad estructural entre distintos socioterritorios y diseñar políticas encaminadas a reducirla. La pandemia de COVID-19 incrementó las desigualdades en todo el planeta. Los países más pobres fueron los más afectados y aunque el riesgo de contagio fue alto para toda la población, la probabilidad de morir por esta causa se asoció consistentemente a las condiciones socioeconómicas de las personas en términos de probabilidad de contagio, hospitalización, gravedad y letalidad. Otros grupos muy afectados fueron los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidas. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y complejas del mundo. Su zona metropolitana densamente poblada concentra el 21 por ciento de la población total del país, con alta movilidad y condiciones de riesgo estructural, predominio del trabajo informal, acceso limitado a servicios básicos, entre otros. Una creciente complejidad epidemiológica y envejecimiento no saludable. La pandemia se enfrentó en la ciudad a partir de una respuesta gubernamental unificada, con participación intersecretarial e intersectorial, atención integral con despliegue de acciones preventivas y de atención médica, independientemente de la condición de aseguramiento. Se implementaron, entre otras cosas, apoyos monetarios, alimentarios para alentar el resguardo, mecanismos automatizados de tamizaje y seguimiento a distancia para atender casos leves y moderados, rastreo de contactos y geolocalización, a fin de intensificar las acciones de prevención, detección y atención. Sin embargo, las graves desigualdades socioterritoriales, la elevada prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento no saludable colocaron a la ciudad entre las entidades más afectadas por la pandemia de COVID-19. El objetivo del estudio fue estimar el riesgo de morir de los habitantes de la Ciudad de México por COVID-19 de acuerdo a la desigualdad socioterritorial. Esta desigualdad se valoró comparando las tasas de mortalidad presentadas en el total de las colonias de la Ciudad de México con el Índice de Desarrollo Social que el Consejo de Evaluación de la Ciudad asignó a cada colonia en el 2020. Las defunciones por COVID-19 ocurridas entre febrero del 2020 y junio del 2022 en residentes de la Ciudad de México se obtuvieron de los certificados de defunción capturados por el subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones que concentra todas las muertes ocurridas en la ciudad. Las defunciones se seleccionaron de acuerdo con su causa básica que incluyó un conjunto de códigos COVID identificado, COVID no confirmado, neumonías virales por coronavirus no identificados, neumonía viral no especificada, neumonías debidas a otros microorganismos infecciosos no clasificados en otras partes y neumonías por microorganismo no identificado. A partir de los certificados de defunción se obtuvieron los datos de sexo, edad, lugar de residencia y antecedente de diabetes mellitus. Cada una de estas defunciones se asoció con la colonia en la que residía la persona fallecida a fin de conocer la descripción del índice de desarrollo social. Esta base de datos quedó integrada por 63.581 defunciones, de las cuales 222 se excluyeron debido a información incompleta. La base final para el análisis estadístico quedó conformada por 63.359 defunciones. El índice de desarrollo social se obtuvo de la información presentada por Evalúa Ciudad de México. Dicho índice oscila entre 0 y 1 y se construye a partir de nueve categorías que miden seguridad social, salud, vivienda, educación, bienes durables, energía, agua, drenaje, teléfono e internet. El resultado se agrupa en cinco categorías, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. El valor del IDS permite ordenar las colonias según el nivel de desarrollo alcanzado. A cada una de las defunciones se le asignó el IDS aplicando el método de Fusi Matching, el cual parea los casos controlando errores en la captura de certificados de defunción. De esta forma se integraron 1.318 colonias con su IDS correspondiente, el número de defunciones, total de habitantes, promedio de edad de las defunciones y proporción de personas con diabetes. Los resultados descriptivos del estudio se presentan en porcentajes, diferencias de medias, pruebas estadísticas de chi cuadrada y análisis de varianza. Se realizó la estimación de tasas de mortalidad, considerando el número de defunciones ocurridas durante el periodo analizado, se estimaron las tasas de mortalidad para cada ola epidémica y el promedio de edad de las personas fallecidas por sexo, IDS y diabetes. También se calcularon las razones de tasas con intervalos de confianza al 95% por edad, sexo, diabetes e IDS. La temporalidad de cada ola en la Ciudad de México se estableció siguiendo los periodos señalados en el informe integral de COVID-19. Los periodos correspondientes nos permitieron identificar cuatro olas. Para identificar variables que mejor predicen el riesgo de morir por COVID-19 en cada población, se realizó un análisis multivariado mediante una regresión de Poisson. Este análisis se desarrolló con la base de datos por colonia y se emplearon paquetes estadísticos R y STATA. Los resultados más importantes, entre febrero del 2020 y junio del 2022, se registraron 63 mil 581 defunciones por COVID-19 en la población residente de la Ciudad de México, lo que representa una tasa de mortalidad de 6.9 por cada mil habitantes. En la población de estudio, la mayor parte de las defunciones se presentó en la población masculina, 61.3% con una media de edad de 64.2 años, respecto a la población de mujeres que fue de 68.4. Por grupos de edad, el 67.6 de las defunciones se concentró en la población de 60 años y más. Respecto a la distribución de las muertes por categorías del IDS, se observó que los índices de desarrollo bajo y muy bajo concentraron 47% de las defunciones. Una diferencia notable entre las categorías del IDS fue la edad promedio de la defunción. La población con índice de desarrollo más bajo falleció con un promedio de edad de 62.3 años, comparado con el promedio de 72.1 años en la población con muy alto desarrollo social. En el promedio de edad de las defunciones por IDS, sí se aprecia un gradiente con casi 10 años de diferencia entre el estrato IDS más bajo con respecto al más alto. La razón de tasas señala asociaciones positivas para las variables sexo masculino, 1.73, antecedentes de diabetes mellitus, razón de tasa de 2.6 y grupos de edad con razones de tasas crecientes a medida que progresa la edad de la población. Pasando de una razón de tasas de 2.76 en el grupo de 40 a 49 años, a una razón de tasa de 34 a 60 en el grupo de 80 y más años. En la regresión de Poisson, se aprecia una alta mortalidad en el índice de desarrollo medio y se confirma el riesgo creciente de mortalidad por COVID-19 en las categorías de desarrollo social bajo y muy bajo, sin ajustar y controlando por edad y por edad y diagnóstico de diabetes mellitus. Cuando se analizan estas diferencias de mortalidad según índice de desarrollo social por olas epidémicas, se observa mayor mortalidad en la segunda ola, seguida de la primera, siendo la mortalidad mayor conforme es más bajo el índice de desarrollo social. Para la tercera y cuarta ola, además de observarse un descenso notable de la mortalidad, se aprecia que las brechas entre IDS prácticamente desaparecen. Este efecto se asocia a la vacunación masiva y gratuita en la Ciudad de México, que fue muy exitosa y logró rápidamente altas coberturas de vacunación. Entre las conclusiones más importantes es que el IDS por colonia sintetiza la heterogeneidad urbana y las desigualdades socioterritoriales que modelan condiciones de vida y acceso a servicios de la población. Esta aproximación teórica y metodológica nos permite articular el espacio socioterritorial con la población que lo habita. En este trabajo se presenta evidencia de que estas condiciones de vida de las personas afectadas por COVID-19 en la Ciudad de México, sintetizadas a través del IDS, determinaron la probabilidad de fallecer por COVID-19, así como de morir a edades más tempranas. Esta información puede ser valiosa para generar políticas nacionales y definir programas locales y regionales que busquen el mejoramiento de las condiciones de salud con estrategias de doble vía. Acceso universal, gratuito y de calidad a los servicios de atención médico-sanitaria e incidencia territorial sobre los determinantes sociales de la salud. Esto podría permitir el alcance de una sociedad no sólo más sana, sino también más justa. Quisiera concluir mi intervención agradeciendo a los colaboradores de esta investigación, las doctoras y doctores Alejandra Moreno Altamirano, Sergio López Moreno, Francisco Garrido La Torre, Manuel Bañuelos Moreno, Juan Manuel Castro Albarrana y Shell Delgado Campos y también todo mi agradecimiento al doctor Eduardo Lascano, que amablemente aceptó hacer el comentario de mi trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora López Arellano. Bienvenida nuevamente a esta academia. Y ahora le pedimos al doctor Eduardo Lascano, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, nos haga favor de hacer el comentario de bienvenida. Adelante, doctor Lascano. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Buenas tardes. Me distingue y me honra formular un comentario en torno al trabajo de la doctora Olipa López Arellano, que está presentando para su ingreso a la Academia Nacional de Medicina. El principal mensaje de su investigación titulada Desigualdades Socioterritoriales y Defunciones por COVID-19 en la Ciudad de México, es que las muertes por COVID-19, tanto en el contexto de México como en el ámbito global, no fueron producidas por causas que desde una lógica simple y reducida podrían ser atribuibles al azar, o desde una perspectiva sesgada políticamente imputables en su gran mayoría a mala gestión de la pandemia. Lo que se demuestra cuantitativamente en este estudio es que las personas experimentan una exposición y vulnerabilidad diferencial ante los factores que ponen en riesgo su salud. En otras palabras, las defunciones por COVID-19 se vieron condicionadas por los entornos donde las personas nacen, viven, se transportan, trabajan, se relacionan con los pares de su entorno social y escolar, adoptan un estilo de vida en común, se reproducen y también envejecen. Estas características son los llamados determinantes sociales de la salud, que afectan una amplia gama de resultados y riesgos para la salud, así como el funcionamiento y la calidad de vida. En los determinantes sociales se consideran, entre otros muchos, las características de la vivienda, la modalidad de uso del transporte, la seguridad vecinal, la educación, las oportunidades laborales y los ingresos, incluso la composición corporal en sinergia con las dificultades para acceder a alimentos nutritivos y oportunidades para realizar actividad física. Por estas razones, en las políticas públicas se deben de priorizar la equidad y justicia social como determinantes estructurales para el bienestar poblacional. La cifra oficial de muertes en el mundo por la pandemia de COVID-19 es muy alta. Se estimaron más de 7 millones de muertes. Sin embargo, las estimaciones de exceso de mortalidad infieren más de 25 millones. No obstante, esta carga de enfermedad no se distribuyó equitativamente entre los países y entre los diferentes grupos étnicos, tampoco entre los estratos socioeconómicos. La evidencia de varios países indicó disparidades en la exposición, la susceptibilidad y la capacidad para tratar y contener infecciones, enfermedades comórbidas graves, hospitalizaciones y muertes derivadas de la enfermedad. La pandemia por COVID-19 fue una sindemia, es decir, un fenómeno en el que los factores sociales y biológicos interactuaron para producir malos resultados de salud, ya que la mortalidad y la morbilidad de la pandemia promovió y exacerbó las desigualdades existentes en las condiciones sociales y las tasas de enfermedades crónicas. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud identificó evidencia de peores resultados en salud relacionados con el COVID-19 dentro de los países, en personas de bajos ingresos, minorías étnicas marginadas, pueblos indígenas, trabajadores esenciales más remunerados, migrantes, poblaciones afectadas por emergencias, incluidos conflictos armados, poblaciones recluidas en cárceles, personas sin hogar, con inseguridad habitacional alimentaria y de agua. En su trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, la doctora López Arellano, junto con sus colaboradores, brindó evidencia de que la carga de mortalidad por SARS-CoV-2 en la Ciudad de México, particularmente en las colonias con muy bajo y bajo desarrollo social, representó casi la mitad de los fallecimientos. De hecho, la población residente en las zonas con peores condiciones socioterritoriales falleció, en promedio, 10 años más joven que la del estrato con mejor índice de desarrollo social. Estas diferencias se redujeron a partir de la tercera ola, como ya muy bien lo describió la doctora López Arellano, lo que está asociado al inicio de la vacunación masiva en la Ciudad de México. El estudio que presenta la doctora López Arellano, realizado entre habitantes de la Ciudad de México, como lo hemos enfatizado, logró cuantificar la asociación entre una serie de variables estructurales y las tasas de mortalidad por COVID-19, en consonancia con un creciente acúmulo de conocimiento global. Se logró cuantificar que la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración de los ingresos entre la población a través de una variable proxy, se asoció significativa y positivamente con la mortalidad por COVID-19 para los estratos de desarrollo social más desfavorecidos. Estos resultados sugieren que es probable que la desigualdad aumente la mortalidad por COVID-19 a través de un efecto todavía más pronunciado respecto al que se ha estimado, en función de un gradiente negativo de nivel socioeconómico para personas que sufrieron COVID-19 en entornos geográficos con una marcada desigualdad social. Posiblemente ello radique en el hecho de que una más alta proporción de la población de estas áreas segregadas está en un mayor riesgo debido a una pobreza más pronunciada, una mayor exposición, mayor número de comorbilidades y o un peor y tardío acceso al diagnóstico, así como al tratamiento. Para los analistas de las políticas de salud y para los tomadores de decisiones, las implicaciones de este estudio son muy claras. La desigualdad endémica de ingresos está asociada con una mayor frecuencia, vulnerabilidad, comorbilidad y mortalidad por COVID-19. Además, existen otros efectos nocivos conocidos como aquellos que derivan de la injusticia social. Junto a la desigualdad en los ingresos, se produce un menor crecimiento económico, un menor nivel educativo y una menor movilidad intergeneracional. Es decir, este nivel de pobreza que sufre el grupo de personas con elevada vulnerabilidad social no propicia la modificación del nivel socioeconómico de padres e hijos, medido generalmente a través de su educación o de sus ingresos. La pandemia ha sido una situación y experiencia desigual, con altas tasas de mortalidad en los lugares y comunidades más desfavorecidos. Estas desigualdades endémicas surgen de inequidades en los determinantes sociales de la salud. Por las razones expuestas en su trabajo de ingreso, la doctora López Arellano establece que, para atenuar el efecto de futuras pandemias, es necesario reducir a mediano y largo plazo estas desigualdades en salud y promover la justicia social. Y las que podrían surgir en adelante, sin dejar de lado la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Adicionalmente, ejercicios como el que se presenta en esta ocasión, quizá puedan realizarse para evaluar la evolución de otros padecimientos relacionados con las condiciones de vida y proponer intervenciones territoriales intensivas, tanto a corto como a mediano plazo. Muchas felicidades, doctora López Arellano. Es el inicio, sin duda, de una nueva trayectoria muy promisoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lascano. Y bienvenida nuevamente, doctora López Arellano, a nuestra Academia Nacional de Medicina. Pasamos ahora al simposio Medicina y Ciencias Transnacionales, una visión transdisciplinaria, que será coordinada por el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, a quien pido nos haga favor de coordinar y presentar a los participantes. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los presentes y a los que nos están siguiendo por las redes sociales y por Zoom. Y tengo el honor de coordinar este simposio sobre medicina y ciencia transnacionales, con una visión transdisciplinaria. Tenemos ciertamente un evento representado por personas de muy diferente experiencia, como la doctora Mónica Barrera Rivera, quien nos presentará un análisis sobre las barreras entre ciencia, ingeniería y medicina. La doctora Barrera es una experta en barrera, no solamente por su apellido, sino porque también es la primera presidente de la Academia de Ingeniería de México. Tendremos también la participación de un veterinario muy destacado, el doctor Juan Garza Ramos, quien nos hablará de una salud, un concepto que él ha estado impulsando desde hace ya un buen número de años como pionero en nuestro país en este tema. Y, finalmente, un experto en salud pública, que nos hablará de un tema de gran relevancia y de gran atención, como es la inteligencia artificial en salud, y que es el doctor Héctor Ochoa. Quisiera comentarles muy rápidamente que lo que llamamos medicina transnacional y que ahora ha evolucionado hacia lo que se llama ciencia transnacional, es un proceso que tiene al menos 30 años, desde los primeros artículos que reportaban este concepto de medicina transnacional y que fue acuñado en 2003 por los National Institute of Health de los Estados Unidos y que de inmediato fue adoptado por muchas instituciones, entre ellos la Sociedad China de Ciencias Naturales, donde está incluida la práctica de la medicina. Este trabajo me parece muy interesante porque representa una historia de cómo ha sido la evolución de este concepto. La medicina transnacional comienza muy posiblemente a principios de la década de los 80 con la angioplastia de globo, que fue desarrollada por un médico alemán que vivió en diferentes países y que era una persona muy interesante porque además de ser un médico, era un innovador, inventor y lo que les voy a mostrar enseguida es el primer caso documentado de lo que podríamos considerar medicina transnacional y que es la operación, la aplicación de este procedimiento y ven ustedes a mano izquierda la obturación y a mano derecha unos cuantas semanas después cómo estaba libre y esto representó un hito en esta paciente que de otra manera en ese momento hubiera estado prácticamente condenada. La medicina transnacional el día de hoy es un tema muy importante de actualidad en Europa, los National Institute of Health tienen un centro dedicado específicamente a medicina transnacional y por supuesto los chinos desde el principio se dieron cuenta de la importancia de este tema. Desde el punto de vista de las biotecnologías la ciencia transnacional que es la extensión de este concepto de trasladar del laboratorio a la cama del paciente los avances tecnológicos ha tenido una serie de impactos muy importantes y también algo que es fundamental es cuáles son los aspectos que debemos considerar para el futuro cuáles son las oportunidades y retos que tendremos en ciencia transnacional y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy a través de nuestros expertos invitados. Uno de los temas fundamentales es muy posiblemente la inteligencia artificial cómo podemos apresurar este traslado de conocimiento haciendo uso de todas estas herramientas como las que nos presentará el doctor Ochoa en unos minutos más. Y otro tema también fundamental y que tiene aspectos bioéticos que seguramente nos mencionará en su momento el doctor Juan Garza es el generar datos sintéticos. La práctica médica se basa por supuesto en la recopilación de datos clínicos de los pacientes pero qué pasa con todas estas herramientas que tenemos ahora de generar datos sintéticos. Existen ya una serie de avances por supuesto sujetos de discusión pero me parece que una academia como esta por su importancia, trayectoria y relevancia debería de contemplar esto y pues termino simplemente comentando que me parece que sería muy importante para esta Academia Nacional de Medicina de México el considerar tener ya de manera abierta, oficial una especialidad, un área en medicina traslacional. Muchísimas gracias y quiero cederle la palabra ahora en primer lugar a la doctora Mónica Barrera presidente de la Academia de Ingeniería de México para que nos haga su presentación. Gracias. Gracias. Vamos poniendo la presentación, Josué. Muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina por la invitación, a su presidente, el doctor Fajardo, a su vicepresidente, el doctor Raúl Raúl y también agradezco al doctor Víctor Castaño que, bueno, Raúl Carrillo no dije su apellido pero todos lo conocen, al doctor Víctor Manuel Castaño que es miembro de las tres Academias Nacionales de la Mexicana de Ciencias de la Nacional de Medicina y de Ingeniería de México. El tema es verdaderamente interesante, las fronteras y barreras entre la ciencia, ingeniería y medicina y comienzo diciendo que es necesario derribar muros pues la ciencia no tiene fronteras, derribar los muros entre disciplinas, academias y otras naciones porque honestamente la ciencia no tiene fronteras y no podemos tolerar fronteras dentro de las ciencias, una enfermedad no respeta fronteras. Esto lo dijo un expresidente, mujer de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y otra cosa que dijo un expresidente también de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, la ingeniería abarca muchas cosas más que la propia ingeniería. Empezaremos diciendo que la ciencia y la ingeniería son complementarias porque mientras que el científico se esfuerza por comprender la naturaleza, el ingeniero lucha por transformarla para ponerla al servicio de la sociedad. Mientras la ciencia intenta romper la materia hasta sus componentes más básicos, la ingeniería procura ensamblarlos en sistemas complejos. Y por eso estamos hablando de equipos transdisciplinares para lograrlo. Conceptualmente, la ciencia y la ingeniería son diferentes, pero interactúan constantemente. Son formas históricamente diferentes de la cultura humana que pueden interactuar entre sí de muchas maneras. El objetivo de ambas es salvaguardar la especie. Aunque para muchos la ciencia y la ingeniería son las culpables de la situación del planeta, cabe hacer la pregunta sobre cuál habría sido el destino de la humanidad si no se hubiesen fusionado como lo han hecho hasta ahora. La ciencia y la ingeniería han sufrido cambios dramáticos respecto de otras épocas, en especial por la aparición de los llamados micro y macrosistemas. Los microsistemas se desarrollan en el mundo bio-nano-info, en donde las cosas son cada vez más pequeñas, rápidas y complejas. Las fronteras entre ciencia e ingeniería se desvanecen. La investigación y el desarrollo se realizan en equipos transdisciplinarios. Los macrosistemas son de tamaño y complejidad cada vez mayores y atienden cuestiones tales como la energía, el agua, medio ambiente, salud, manufactura, comunicaciones, entre otras. Aquí la investigación, el diseño, el desarrollo y la implementación de proyectos requieren equipos conformados por ingenieros y científicos con amplia conciencia social y un sentido de pertenencia y responsabilidad a la medida de los mismos desafíos, sostenibilidad, medicina, vulnerabilidad a las amenazas naturales y humanas y la supervivencia de la especie. Ahora bien, ya pasando a la ingeniería y las ciencias de la salud, hablar de la interacción entre la ingeniería y las ciencias de la salud ya no es hablar del futuro, sino hablar y reconocer que es un presente. El desvanecimiento de las fronteras entre disciplinas se viene dando entre las distintas ingenierías, entre las ingenierías y las ciencias, la administración, la economía, la arquitectura, entre las ingenierías y la salud. También debemos estar abiertos a diluir las fronteras entre la ingeniería y las humanidades, las artes e incluso con muchas de las llamadas pseudociencias. Los gobiernos deben detener el presupuesto adecuado para satisfacer las necesidades en salud de sus ciudadanos y fortalecer el sistema para ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Estas son tareas pendientes que deben abordarse desde la experiencia de la ingeniería para gestionar y organizar sistemas en un trabajo armonioso entre los científicos de la salud e involucrando a pacientes, médicos, gobiernos, fabricantes, otras disciplinas y la sociedad en general. En el sector médico, especialmente en la educación, todavía no se comprenden cabalmente las contribuciones ingenieriles. Por eso es importante que los profesionales conozcan los logros del trabajo transdisciplinar entre ingenieros y médicos de manera que tengan mayores argumentos para mejorar sus diagnósticos y tratamientos. Pero a raíz de la complejidad de las necesidades sociales de salud y de los logros de la ingeniería en otras áreas, desde fines del siglo XX, la humanidad tuvo la necesidad de convocarlas para que iniciaran trabajos conjuntos. La inversión en el desarrollo tecnológico es alta, debe formar parte de cualquier política de Estado. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, que los adelantos más representativos se han concentrado en la dinámica de fluidos, propiedades de los materiales, análisis de estructuras, termodinámica, ondas mecánicas y vibraciones, las cuales se estudian en disciplinas ingenieriles como mecánica, química, aeronáutico civil y cada uno corresponde a cuestiones primordiales en los sistemas funcionales de vida. Se espera que la influencia de la ingeniería en el sistema de salud se extienda mucho más allá de los niveles actuales. Es necesario que la ingeniería y las ciencias de la salud como socios naturales para enfrentar los desafíos capaciten a sus profesionales en los métodos, métricas, los valores y mentalidades interrelacionadas. Por eso, lo que comentaba ahorita el doctor Castaño de lo relacionado con esta especialidad. Estas disciplinas se unieron para diseñar y desarrollar en ambientes herramientas y tecnologías para el diagnóstico de enfermedades y también deberán hacerlo para que los profesionales de salud adquieran conocimiento relacionado con la investigación y resolución de problemas de la ingeniería a la vez que los ingenieros lo hacen en relación con el complejo tejido sociotécnico del sistema de salud. Formar y capacitar a la próxima generación de profesionales que abordará y solucionará cada vez más complejos problemas de la sociedad requiere un cambio drástico en la forma como se piensa y lleva a cabo la educación en este siglo. Este es de Beck y Coles. Ahora bien, no se puede ocultar el protagonismo de la ingeniería en el mejoramiento de aspectos relacionados con el saneamiento básico, suministro de agua, disponibilidad de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos que sin su participación hubieran sido posibles. La perspectiva es que en la próxima década y a medida que tomen mayor conciencia de sus necesidades multidimensionales, se darán progresos con mayor significancia especialmente en innovaciones tecnológicas alrededor de la medicina regenerativa, nanotecnología, imaginología, bioenergía, pero también en políticas relacionadas con estándares de fabricación y procedimientos regulatorios. Como bien se sabe, los ingenieros y los médicos no pueden resolver sólo los complejos problemas sociales, por lo tanto, se va a necesitar el apoyo de los científicos, corporaciones, industrias responsables, políticos, pacientes y grupos de defensa ética para enfrentar la complejidad de los problemas mediante la cooperación continua y mejorada entre la academia, la industria, el Estado y la sociedad. También hay que tener en cuenta que la transición demográfica mundial generará un desafío importante. La meta es abordar las disparidades sociales desde la parte delantera de las nuevas tecnologías, en lugar de hacerlo después de una acción exitosa en ciertas poblaciones. A continuación, se describen algunas áreas, específicamente cinco, en las que se necesitará mayor esfuerzo colaborativo entre la ingeniería y las ciencias de la vida, en enfermedades cerebrales, en alimentos, la producción de alimentos en el mundo deberá crecer hasta un 75% en las próximas décadas. Estos desarrollos deberán provenir de nuevas tecnologías en cuyo diseño se involucra en ingenierías como la química, electrónica, mecánica, en un trabajo estrecho entre las ciencias computacionales y las ciencias de la salud. También big data, hay que formar y capacitar ingenieros y a médicos para utilizar grandes datos provenientes, por ejemplo, de la secuenciación del genoma, medicamentos, información y capacitación, el conocimiento de hoy se volverá obsoleto rápidamente, los estudiantes de hoy necesitarán desarrollar habilidades nuevas que les permitan desempeñarse en puestos de trabajo que todavía no existen, con responsabilidades que nadie conoce, pero con suficiente capacidad como para evitar el estancamiento de la humanidad. Y atención médica es el quinto punto que quería resaltar en esta vinculación. La aplicación de los principios de la ingeniería a los problemas de la salud representan una oportunidad prometedora. La ciencia y la ingeniería deben encontrar la manera de superar las innumerables barreras que se anteponen en su logro, específicamente las consideraciones económicas, las normas medioambientales, las tecnologías contaminantes y las amenazas cósmicas. En otro lado se encuentra la gestión del presupuesto porque el patrocinio para los nuevos proyectos puede no ser suficiente debido a que los niveles de inversión requeridos no tienen precedente en lo público ni en lo privado. También hay obstáculos gubernamentales, institucionales, políticos, económicos, personales y sociales que obstruyen el proceso de búsqueda de soluciones a los problemas de este siglo, lo que se vislumbra como tarea compleja. Ingeniería y medicina, uno más uno suma más que dos. La ingeniería dota a la medicina de los mejores instrumentos, capacidades de análisis y diagnósticos, de interpretación de resultados y de capacidades de actuación y la medicina dota a la ingeniería de los tan necesitados casos de uso de las aplicaciones y de los retos a superar, es decir, en un fin en sí mismo y todo ello redunda en nosotros, los pacientes, los humanos que gracias a ella podemos vivir mejor y más tiempo. De ahí que en ocasiones como esta, uno más uno sume más que dos. Esto dijo Antonio Portilla y Coles en 2003. Muchas gracias por su atención y aquí quisiera señalar que es muy importante este tipo de interacciones entre las academias nacionales y que, bueno, hago un llamado a la Academia Nacional de Medicina para que igual que esté en Colombia o en Estados Unidos, las tres academias nacionales, la de ciencias, la de medicina y la de ingeniería puedan trabajar de manera conjunta. Tenemos un antecedente, tenemos una asociación civil conformada por las tres academias nacionales y es momento de echarla a andar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Barrera por sus aportaciones y quiero solicitar ahora la presentación del doctor Juan Garza Ramos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la mesa directiva por permitirme participar en este simposio. Igual al doctor Castaño por la coordinación de este evento. La evolución de la medicina tiene muchas facetas y ahora queremos resaltar la parte reactiva y cómo ahora podemos orientar los esfuerzos hacia una salud global predictiva. La guía de esta presentación revisará rápidamente la evolución de la medicina, la conceptualización de los temas de una patología, una medicina, hasta una sola salud. Recalcar que un sistema de salud ideal no es el que cura enfermos, sino el que mantiene sanos a los sanos y vamos a tratar de poner como ejemplos algunos programas y acciones que favorezcan la salud y el bienestar, en concreto el tema de una salud a partir del caso de la avicultura a través de la producción de pollos de engorda y gallenas de postura. La harina del tiempo resalta la importancia de la medicina para curar animales. No solamente eso, sino como se establece en el Código de Amuraví, una piedra muy famosa porque además está en el Museo de Louvre, en donde se ve la integración de los esfuerzos de medicina y de curación en conjunto a animales y a personas. Si seguimos la harina del tiempo, vemos que en Mesopotamia, en Egipto, en China, en Grecia. Hay evidencias del desarrollo de la medicina y de su enlace con la medicina veterinaria, pero, curiosamente, mayor desarrollo cuando hay guerras, en particular por el uso del caballo en estos conflictos. La harina del tiempo posteriormente nos lleva a la época de Roma, en donde ya aparece un tema que no es necesariamente el de la curación de los enfermos, el del saneamiento ambiental. Y saneamiento ambiental destaca porque ya no se espera las acciones de atención al bienestar a partir de que surge la enfermedad, sino directamente en el entorno, como bien decía el doctor Lascano, con los determinantes sociales de la salud. Este tema no fue ajeno a los antiguos mexicanos porque si visitamos Teotihuacán, Palenque, Mitla y otras ciudades hay baños, hay drenajes y hay sistemas de aprovisionamiento de agua. El acueducto de Chapultepec era un ejemplo de cómo se llevaba agua a la gran Tenochtitlan, cómo estaban separadas las aguas negras que se vertían en canales y lagunas y cómo Bernal Díaz del Castillo narró que había letrinas públicas cuyos productos eran recogidos por cada uno para abonar las tierras. Los desperdicios domésticos también eran llevados a sus lugares apropiados, había limpieza y el Código Telleriano Remensis no registra ninguna epidemia en aquella época. Mientras que la ciudad de Tenochtitlan en aquella época era saludable gracias a la abundancia de agua y a los hábitos de limpieza por el contrario en la Europa de la Edad Media las ciudades eran sucias no había agua drenaje la basura se acumulaba en las calles y en tiempos de lluvia había grandes lodazales y con las guerras y la hambruna la gente inundaba las ciudades en busca de protección y comida viviendo de limosnas y aumentando el riesgo de epidemias que ocurrían con frecuencia seguimos la línea del tiempo y nos vamos a dos acontecimientos importantes uno la fundación de la primera escuela de veterinaria en el mundo en León Francia en 1761 y pocos años después la primera escuela de medicina veterinaria en México y en América en 1853 en aquella época la medicina preventiva prácticamente no existía prevalecía la medicina curativa y esta por encima de la medicina rehabilitatoria la medicina era individual no había una medicina de poblaciones y la salud animal y la salud humana se trataban en forma distante y la salud pública tenía un rezago muy importante surge la importancia entonces a partir de la medicina curativa que era reactiva con base a tratamientos curaciones medicamentos farmacias hospitales y tecnologías variadas viene la parte preventiva con salud con salud pública con saneamiento básico con agua potable con alimentos inocuos con buenas prácticas con vigilancia sanitaria con rastros y con vacunas algo que mucho apoyó la parte preventiva ahora queremos utilizar el modelo predictivo en salud utilizando los datos de múltiples fuentes para estimular el riesgo de alguna enfermedad que se basa en algoritmos y en análisis estadísticos para identificar los factores de riesgo la salud humana y la salud animal son afines en agentes en medios de diagnóstico en estudios epidemiológicos y en las acciones de prevención y control y según la Organización de Salud Animal en 60% de los patógenos humanos son zoonóticos o sea provienen de los animales en 75% de las enfermedades humanas emergentes tienen origen animal y el 80% de los patógenos zoonóticos pueden ser utilizados en bioterrorismo Firhoff a mitad del siglo antepasado considerado el padre de la patología moderna acuñó el término de una sola patología al encontrar las semejanzas entre la patología de los animales y la patología de los humanos a final del siglo XIX Osler acuñó el término de una sola medicina Steele hacia mitad del siglo XX incorporó el término de salud pública veterinaria y Schwab poco tiempo después acuñó el término de una salud hoy conocido como una sola salud todos los organismos internacionales del sector salud reconocen la importancia de una sola salud pero lamentablemente no trabajan en forma integrada todavía si seguimos la línea del tiempo de la medicina veterinaria ya en el siglo pasado damos cuenta que la medicina preventiva tuvo una gran importancia que apenas en 1965 Organización Mundial de la Salud definió el término de zoonosis en 1967 se encuentra una relación entre el virus de la gripe humana y aviar y si seguimos la línea del tiempo nos damos cuenta de que después de la pandemia por H1N1 ya en este siglo la pandemia de COVID-19 destaca la importancia de la medicina veterinaria en la investigación de enfermedades zoonóticas del 2020 al 2024 estamos viviendo la aparición de la gripe aviar H5N1 altamente patógena y los expertos que la estudian ven que la relación entre animales productivos fauna silvestre animales de compañía es el factor de riesgo incluyendo recientemente el tema de los bovinos productores de leche buscando medicina predictiva nos encontramos que se pueden buscar partículas virales de virus de influenza en aguas residuales en drenajes y aparecen antes de que los individuos se identifiquen como enfermos ya se emplea esta técnica para monitorear en nueve grandes ciudades de Estados Unidos y en influentes de granjas o explotaciones pecuarias aquí está la publicación muy reciente de la semana pasada en donde dan pie de cómo están buscando en las aguas residuales estas partículas virales de manera anticipada un tema muy importante es un factor de riesgo creciente que no ha recibido la atención apropiada es la ciencia del cambio climático y esta Academia Nacional de Medicina tuvo en este mismo recinto el año pasado un congreso dedicado al tema pero definitivamente nos damos cuenta de que este clima ya no es vigente y tenemos que regresar a él qué estamos haciendo ahora pues buscando en las aguas de los océanos en la temperatura de ellas señales que nos permitan identificar los riesgos para los vectores de enfermedades transmitidas como el dengue y el tema de una salud ya trasciende a las actividades académicas y ya se está incorporando a las políticas públicas primero los organismos internacionales y muy recientemente en gobiernos a nivel municipal y gobiernos federales a nivel internacional primero inició una visión tripartita entre la Organización Mundial de la Salud la FAO y la Organización Mundial de Salud Animal reclamó el programa Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente y hoy día hay una visión tetrapartita con una amplia complejidad ya se pusieron de acuerdo y a publicar un solo libro que establece las directrices y la semana pasada en Guatemala los tres ministerios de salud de agricultura y de medio ambiente ya establecieron un grupo de trabajo permanente para atender el tema de una sola salud ¿qué tenemos que reforzar? los determinantes sociales de la salud tenemos que vigilar que las condiciones donde se desarrollan los humanos donde estamos conviviendo los unos con los otros y con los ecosistemas no sean los de esta basura en donde lo mismo se venden en este mercado de una pequeña población de México animales vivos hay perros echando la siesta se venden animales desasados sin control sanitario alimentos sin control sanitario y hay este desorden terrible en donde tenemos que resolverlo antes que seguir recetando de manera indiscriminada antibióticos o no proveyendo de agua potable a las poblaciones en una plática que di en el hospital Juárez me dijeron que por qué estamos teniendo estos problemas y es que me dijeron no atender estamos atendiendo a la gotera y en realidad lo que estamos haciendo es trapeando el piso entonces hay que ir a las causas de las causas y por ejemplo en todo el mundo cuando menos uno de cada diez personas tiene una fuerte enfermedad por trastornos alimenticios cada año y para ello tenemos las buenas prácticas de producción que incluyen la excelencia en alimentos en nutrición en genética reproducción en las instalaciones en el manejo en la sanidad en la bioseguridad en la economía en la administración y la mercadotecnia y todo ello es el paralelo a los determinantes sociales de la salud entonces las buenas prácticas por un lado y los determinantes sociales por el otro ¿qué ha pasado con la salud? pues que ha privilegiado los temas médicos los clínicos las acciones reactivas y por otro lado las acciones preventivas la salud pública la atención a los determinantes sociales de la salud al ambiente se han quedado rezagados ahora hay que ser proactivos no reactivos y hay que impulsar la prevención ya no el tratamiento y esta salud es un tema complejo es transdisciplinaria es intersectorial interinstitucional intergeneracional integral y ahí tienen que participar los sectores público académico privado social y la industria por su complejidad se propone que los temas de una sola salud se lleven a cabo dentro del consejo de salubridad general que depende del presidente de la república que tiene jerarquía constitucional es multistitucional e intersectorial y México como ejemplo y estudio de caso en el nivel de la avicultura es el quinto productor mundial de huevo y de pollo México por ejemplo es el principal consumidor de huevo per cápita con 23 kilos 700 gramos a lo largo del año es una fotografía de una granja como las muchas que hay en México que tiene un millón de gallinas de postura y en ese millón de gallinas de postura se producen más de 800 mil huevos diariamente aquí se ve de un extremo al otro como se ve esa nave con una batería de gallinas poniendo huevos abajo otra abajo otra cada uno de los animales tiene acceso permanente a alimento a agua potable cuando ponen huevos se va a una canaleta y esta es transportada hasta el sitio de empaque imagínense el número de cajas que se tiene que llenar día con día con 360 unidades en cada caja y el pollo de engorda pues en este tipo de granjas es en donde se produce y en seis semanas sale al mercado habiendo consumido un kilo 600 gramos por cada kilogramo de pollo cuando yo estudié que fue hace poco más de 50 años se producían pollos de un kilo 800 gramos en nueve semanas y se ha reducido sustancialmente el tiempo pero también el consumo de alimento era de 2.2 kilogramos de alimento por un kilogramo de pollo y ahora es de 1.6 entonces estamos desarrollando una eficiencia mayúscula aquí está por ejemplo una de las medidas de bioseguridad nadie puede entrar a esas granjas y los países desarrollados no están esperando el problema ya por ejemplo Europa compró más de aquí hay un error 6 millones 600 mil vacunas de gripe aviar para los trabajadores de granjas avícolas y veterinarios para que estas dosis sean aplicadas en todos los animales este es un ejemplo de un como un estímulo para imaginar acciones semejantes para toda la sociedad tratemos a toda nuestra sociedad también como tratamos a las gallinas y a los pollos y salgamos de nuestra zona de confort no tengamos miedo veamos todo lo que tenemos que aprender hasta llegar a la zona de crecimiento es un modelo muy sencillo o podemos utilizar modelos tan complejos como este que propone el Banco Mundial para atender los temas de la pandemia para seguir con estos temas los invito a asistir al simposio que coordinaré el día 28 de agosto sobre salud global en donde veremos el tema de una salud más los temas conjuntos de los demás sectores de cambio climático de curación de medicina rehabilitatoria en fin así es que hay mucho por hacer y la invitación es que no nos quedemos como actores sino seamos proactivos muchas gracias agradezco mucho la participación del doctor Juan Garza y solicito ahora la presencia para su presentación del doctor Héctor Ochoa Díaz López con el permiso de la mesa directiva de nuestra academia agradezco la invitación muy amable por cierto del doctor Víctor Castaño Meneses amigo y colaborador tanto en la docencia como en la investigación muchas gracias Víctor bueno la tarde ya casi noche de hoy yo voy a hablar sobre mitos y realidades de la inteligencia artificial en la medicina en primer término me voy a referir voy a hacer un breve recorrido de lo que es la inteligencia artificial qué categorías la componen quiénes han sido los personajes que más han contribuido a esta disciplina y posteriormente ya voy a hablar de lo que son las aplicaciones las limitantes los aspectos éticos o bioéticos y legales de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina para cerrar con un vislumbre de lo que va a ser el futuro es decir hacia dónde va la inteligencia artificial bueno qué es la inteligencia artificial el matemático y criptógrafo Alan Turing en 1950 cuando trabajaba precisamente bueno en los años cuarentas que trabajaba en descifrar la famosa máquina enigma de los alemanes de la Alemania nazi se preguntaba ¿pueden pensar las máquinas? y él precisamente desarrolló un test llamado el test de Turing que precisamente consiste en reconocer si estamos hablando con un ser humano o con una máquina que por cierto es un test que según últimas noticias ya ha sido superado precisamente por las máquinas que usan inteligencia artificial bueno la inteligencia artificial ciencia ficción o realidad bien los biobots o también llamados xenobots y los replicantes de Blade Runner que seguramente son filmes que ustedes ya algunos de ustedes o sea no todos tienen mi edad algunos son mucho más jóvenes en esta película Blade Runner ya incluso hay una segunda versión de Ridley Scott de 1982 bueno pues este es un ejemplo ya de inteligencia artificial lo mismo el film Ex Máquina de Alex Garland 2014 más reciente y la película Hair de Spike Beyonce donde un programador bueno mantiene una relación amorosa con un sistema operativo tienen grandes mensajes morales muy emotivos estos filmes bueno hay muchas definiciones de la inteligencia artificial no hay solo una desde luego la inteligencia artificial según un organismo de la Comisión Europea es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje el razonamiento y la percepción bueno dentro de los orígenes y grandes desarrolladores de la inteligencia artificial bueno hay que reconocer y recordar a McCulloch y Walter Fitz quienes sin haberse acuñado el término de inteligencia artificial ellos desarrollan un modelo de red neuronal posteriormente McCarthy en la conferencia de Darmos él acuña el término de inteligencia artificial y posteriormente Arthur Samuel quien trabajaba en la IBM desarrolla un modelo de machine learning o aprendizaje automatizado bueno muy recomendable la obra de Stuart Russell y Peter Norvig de 1995 que titula como inteligencia artificial un enfoque moderno bueno ¿cuáles son los principales mitos de la inteligencia artificial en general? las máquinas y robots al ser más inteligentes se revelarán y acabarán con los humanos o lo esclavizarán o lo reducirán a datos los robots harán lo que se les pida si son más inteligentes que los humanos recuerden la película una odisea del espacio de Stanley Kubrick donde esta máquina este robot bueno una computadora HAL 9000 se revela y acaba exterminando la tripulación de esta nave bueno también otro mito es si el chat GPT en su versión 4O o por Omni que es una que va a salir muy próximamente o ya salió y va a ser de distribución gratuita y los chatbots acabarán con los empleos humanos bueno sin embargo el lingüista famoso intelectual Noam Chomsky afirma sobre la inteligencia artificial que nunca alcanzará a la mente humana bueno en realidad las amenazas son el riesgo real que las grandes empresas Microsoft Google Amazon Intel Netflix etcétera que ya controlan el mercado por cierto multimillonario de la inteligencia artificial definan cómo se regulará y ahí tenemos algunos ejemplos el año el año pasado Hinton que era director de inteligencia artificial en Google pues renunció y advirtió los graves los grandes peligros que representa una inteligencia artificial no regulada en fin intervienen también otros personajes como Elon Musk el CEO de Space X y también Steve Gozniak que por cierto fue cofundador con Steve Jobs de Apple bueno pues ellos pidieron una moratoria de seis meses cosa que nadie cumplió por cierto y terminó Musk demandando a Sam Allman de la empresa Open IA que es precisamente la que genera Chat GPT muy bien pues entonces tenemos todos estos peligros como la explotación comercial de imágenes falsas de ilustradores de pintores el robo y el plagio a través de programas como DALI 2 y desde luego las fake news que por cierto hay un programa un algoritmo para crearlas que es Deep Fake que estuvo muy activa por cierto durante la pandemia COVID-19 y recientemente en las campañas políticas y en las elecciones de México sobre todo atacando a una candidata y al presidente de México bueno esta diapositiva presenta un collage pues de las grandes controversias entre los CEOs de varias grandes empresas un negocio multimillonario con una inversión de 200 billones de dólares en fin verán incluso recreaciones digitales de gente muerta en fin demandas ahí está la nota que son de diarios tanto estadounidenses como europeos que hablan de estas demandas y esta competencia entre los CEOs de estas empresas bueno entre los diferentes tipos y categorías de la inteligencia artificial está Machine Learning o aprendizaje automatizado aprendizaje profundo y las redes neuronales aquí la diapositiva muestra en qué consiste en general estas diferentes categorías de Machine Learning bueno en cuanto a las redes neuronales profundas que por cierto tratan de simular cómo funciona el cerebro o sea las redes de neuronas y que esta diapositiva en forma muy simplificada muestra pues tiene una lo que sería una parte de de entrada una capa de entrada así una serie de capas ocultas que funcionan como filtros o sea son redes de de convolución y también lo que serían las capas de salida ejemplificando de manera muy simplificada lo que es una red neuronal en el caso de la visión o sea de la parte del sentido de la vista ¿cómo ha evolucionado la inteligencia artificial? bueno por allá de la década de los setentas teníamos una vieja inteligencia artificial de baja potencia con algoritmos muy fáciles de explicar bases pequeñas etcétera luego hubo un impase que se le llama el invierno de la inteligencia artificial en la década de los noventa y a partir de este siglo del siglo veintiuno hay una aceleración del aprendizaje automatizado aumenta la capacidad de procesamiento los datos van a la nube y hay algoritmos de caja negra muy difíciles de explicar bueno entrando ya propiamente a la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina tenemos que la medicina en el momento actual pues está en una encrucijada o sigue evolucionando como lo ha hecho durante mucho tiempo o sea se queda como está con problemas de errores diagnósticos errores terapéuticos consumo de grandes recursos con ineficiencias con inequidades o bien utiliza a la inteligencia artificial como una herramienta bueno entre las aplicaciones podemos señalar que está el apoyo a la toma de decisiones en la práctica clínica sobre todo en lo que es hacia una medicina de precisión lo que sería el diagnóstico el tratamiento y la gestión de la salud poblacional y desde luego la administración y la regulación bueno aquí tenemos en este diagrama forma ilustrada estas grandes áreas de aplicación como funciones potenciales de estas tecnologías de inteligencia artificial en la atención a la salud en diagnóstico sobre todo la parte de datos clínicos la interpretación de imágenes médicas lo que son los sistemas de información las guías clínicas la farmacogenómica etcétera y la administración utilizando la TICTATA bueno esta diapositiva muestra la integración de un sistema de información en salud del paciente con múltiples interfaces para la toma de decisiones con actores como pacientes entidades reguladoras sistemas sanitarios y financiadores y médicos bueno algunas de las aplicaciones muy concretas las muestra esta diapositiva que van desde cuestiones de pediatría de atención pediátrica crítica cardiología para predicción de infartos y arritmias en radiología como lo señalábamos interpretación de imágenes en oftalmología que ya es algo muy aplicado lo que sería el diagnóstico de retinopatías diabéticas a través de un algoritmo que interpreta imágenes de la retina la predicción de e interpretación de lesiones cervicales también ya muy utilizado por cierto en nuestro departamento en el colegio de la frontera sur tenemos un estudiante doctorado desarrollando una plataforma de microscopía automatizada para la lectura de las laminillas de Papa Nicolaos muy promisorio este proyecto y muy relevante tenemos otras áreas como en dermatología también ya muy utilizada para la predicción diagnóstico de lesiones malignas bueno esta diapositiva muestra a lo largo de la vida una serie de aplicaciones a través de un entrenador virtual desde el nacimiento pues prácticamente hasta la muerte pasando por muchas etapas y usando diferentes tecnologías para la atención de problemas médicos muy concretos bueno entre las limitaciones y defectos de la inteligencia artificial en medicina pues está el problema de la caja negra y eso deriva en una falta de transparencia en una incertidumbre respecto a la seguridad del paciente y la interpretación de la información y esto da lugar a que no todos confíen en estos algoritmos de inteligencia artificial y en cuanto a la responsabilidad bueno si falla quién es el responsable la tecnología la institución el médico quién es cuáles son sus resultados y también tenemos este debate o este dilema entre la inteligencia artificial científica versus la de moda la hype muy muy pues muy en boga también bueno tenemos grandes necesidades para instrumentar y utilizar con mayor frecuencia estas tecnologías y se requiere capacitación en ciencia de la computación en la informática en la estadística y tenemos bueno una serie de necesidades que se deben de cumplir como por ejemplo validar primero la red neuronal en sílico publicarla validación clínica en medicina en la medicina en el mundo real con la aprobación de los grandes de los cuerpos que regulan la medicina y la implementación en el cuidado de la salud bueno los aspectos éticos legales y sociales son cuestiones que no debemos de soslayar sobre todo temas como privacidad confidencialidad identidad individual consentimiento del paciente responsabilidad legal moral y profesional atención médica en este intercambio en este trade off entre calidad y negocio la mala práctica médica la necesidad de auditorías y desde luego quien la regula pues en Europa y en Estados Unidos más o menos está establecido pero en México ¿quién la regula? Cofepris ¿quién? se requiere aquí un papel proactivo de gobiernos y colegios médicos y ya para terminar el futuro ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? en la medicina bueno predicción diagnóstica puede jugar un papel muy importante en la IA la autonomía la atención médica también solo que la autonomía no puede ser totalmente autónoma ya que la vida es muy valiosa como para encargársela a las máquinas y desde luego la simbiosis inteligencia humana con inteligencia artificial un modelo de entrenador virtual con múltiples entradas de datos multimodales y algoritmos para proporcionar una orientación individualizada y desde luego hablando de autonomías la Sociedad de Ingenieros Automotores de Estados Unidos pues presenta este diagrama donde pues prácticamente bueno esto es lo como se hace actualmente no hay prácticamente autonomía de esta tecnología aquí puede haber participación del conductor y la única que no sería aceptable es el nivel 5 que es completamente autónomo son como estos autos que ya se manejan solos pero que también han tenido muchos problemas y en la medicina bueno pues es muy difícil que dejemos totalmente a un equipo toda la autonomía sin la supervisión de un conductor o de un médico bueno ya como para concluir y hacer alguna recomendación bueno tenemos que entre los mitos está el de que la IA sustituye al ser humano la realidad es que sí está generando y aportando claros beneficios como ya hemos visto pero sí urge regularla qué clase de inteligencia artificial es aceptable para la sociedad y es muy importante generar datos estandarizados y confiables dado que estas tecnologías no se manejan solas sino se manejan por la información que nosotros le proporcionamos y finalmente lo que sería la colaboración inter y transdisciplinaria pues muchas gracias muchas gracias doctor y de acuerdo al programa me corresponde a mí establecer la discusión y antes de abrir la mesa y a quienes nos acompañan presencialmente y por Zoom el foro para discusión quisiera llamar la atención de un par de asuntos en primer lugar que esta idea original de la medicina tradicional el trasladar del laboratorio de la mesa del laboratorio a la cama del paciente me parece que ha sido ya superada y lo que tenemos que trasladar es ideas conceptos actitudes metodologías no solamente entre las diferentes disciplinas médicas sino como nos lo dijo la doctora barrera entre ingeniería ciencias y por qué no derecho como nos lo acaba de plantear el doctor Ochoa y por otro lado el superar barreras éticas y bioéticas como implícitamente nos lo presentó el doctor Juan Garza no solamente entre seres humanos entre profesionales sino entre seres vivos animales el medio ambiente y por supuesto los seres humanos el segundo punto que quisiera yo plantarles y abrir la discusión es que me gusta a mí tomar retos y aquí en corto el doctor Fajardo me había dicho que la academia de ingeniería se queja constantemente de que no tenemos gran interacción y aquí han estado invitados por la academia nacional de medicina de México miembros de nuestra academia de ingeniería y quiero ahora extender un par de invitaciones públicamente a esta academia a la que me honro en pertenecer y también como coordinador como presidente de la comisión de especialidad de nano bioingeniería de la academia de medicina de México para dos cosas en primer lugar que hagamos de manera transdisciplinaria global y traslacional un texto mexicano de ciencia traslacional invitar a los destacados miembros de esta academia le tomo la palabra y asumo la responsabilidad de la academia de ingeniería y estoy seguro que la academia mexicana de ciencias tomará este reto inmediatamente y segundo me acabo de tomar la libertad de invitar al doctor Fajardo y me gustaría que también lo contemplaran varios de ustedes él pertenecerá a una nueva cátedra internacional que la facultad de derecho de la universidad autónoma de Querétaro que está catalogada como la décima facultad de derecho en nuestro país es una facultad muy respetada en el ámbito de las ciencias jurídicas acaba de abrir la cátedra internacional repito de neurociencias inteligencia artificial y derecho que intenta atender varios de los comentarios que se han hecho aquí y que creo que sería muy importante que la academia de medicina tenga una presencia no sólo oficial sino activa en este tipo de cuestiones y con esto me permito con la venia del presidio abrir a todos los presentes para comentarios sugerencias y preguntas que puedan tener muy interesante siempre escuchar conceptos y quisiera dirigirme a dos personajes muy apreciados y amigos doctor Juan Garza ahora que dice usted que en seis semanas ya tenemos un pollo lo comemos se ha hecho el análisis de las proteínas y todo lo que contiene la carne porque antes era fibrosa la carne de los animales bovinos también era fibrosa y ahora pues es otra cosa que tanto lo que estamos consumiendo realmente aporta las proteínas y todo lo que debería tener y luego para mi amigo el doctor Ochoa doctor la revolución industrial ahora la revolución tecnológica y ahora a menos escuchamos a los residentes muy inteligentes pero vale toda esta batería estudios de gabinete y laboratorio a ver qué tiene en los casos difíciles los echamos a los maestros los maestros maestros clínica y clínica después algunas pruebas de laboratorio si me gustaría más que se ahondara sobre esto porque si estamos hablando de una tragedia que ya nos llegó y una tragedia que estamos viviendo y estamos como que ya en nuestro destino entonces sean tan amables de expresar muchas gracias por el comentario una cosa es que se esté no se escucha no se escucha gracias gracias una cosa es que se está llevando a cabo una aceleración de la producción y otra cosa es que se cambie el fin aquí lo interesante es que el producto es de la misma calidad que el producto que se producía hace 50 años lo que pasa es que ahora se hace con mayor eficiencia se utiliza menos alimento menos tiempo menos instalaciones más vacunas mayor cuidado y el resultado es que gracias a la agricultura la población de México no está tan mal alimentada y tiene acceso cumplido amplio y barato a proteínas de origen animal lo que tenemos que identificar ahora es que otras cosas podemos hacer ya no para la agricultura sino para el resto de los productos alimenticios animales e inclusive vegetales o marinos para aumentar la eficiencia si no lo hacemos caemos en el riesgo de que la población carezca de los alimentos indispensables para su mantenimiento pero si podemos seguir ahondando en la profundidad de los estudios que se están haciendo para tener mejor alimentación a más bajo precio y con la misma calidad ahora si alguien me dice que los niños tienen más libertad que los pollos ya podríamos discutir ese asunto en otro momento pero aquí estamos hablando de la urgencia y de la responsabilidad que tenemos por dotar de alimentos apropiados a nuestra población no sé si esto contesta el comentario muchas gracias por su pregunta doctor cruz un gusto saludarlo bueno como expusimos en la presentación la inteligencia artificial no va a acabar con el ser humano y particularmente no va a sustituirlo en todos los empleos y en todas las tareas y mucho menos en la medicina clínica donde pues este la clínica su incluso su término define que es aquella práctica al lado del paciente donde hay una investigación y una percepción del paciente y un entendimiento del paciente en forma integral cosa que la máquina va a ser muy difícil por mejores datos que pongamos que la alimentemos va a ser muy difícil que pueda alcanzar ese sentido de percepción y inclusive las emociones que cuenta mucho cuando se está estudiando un paciente entonces vamos es una herramienta mire hay un estudio que se hizo en lectura de imágenes de eran imágenes de retinas y hubo una una respuesta del 60 acertada del 69 por ciento con un algoritmo de inteligencia artificial versus médicos generales ahí sí le ganó ellos tuvieron un 49 por ciento de aciertos y los expertos especialistas expertos sí le ganaron a este algoritmo con un 79 por ciento de aciertos entonces bueno vemos que va a ser muy difícil todavía al menos hablando de ahora la inteligencia artificial y estas tecnologías vayan a sustituir la misma medicina digital vaya a sustituir a la inteligencia humana muchas gracias Gilberto Vázquez de ANDA miembro de esta academia y muchas gracias por esta esta sesión como siempre muy muy interesante con respecto a lo que está sucediendo en estos límites o fronteras del conocimiento y prácticamente ya en la vida cotidiana que está interrelacionándose directamente con lo que es inteligencia artificial en este respecto y coincido en ese sentido con el doctor Ochoa en el sentido de que para enseñanza de la medicina el uso de la inteligencia artificial para expresar o para conductas en ambientes controlados es ideal sin duda podemos controlar bastante bien el proceso de enseñanza y aprendizaje de un médico pero la clínica es otra cosa el doctor Lifshift en su libro de la medicina en la era tecnológica que se lo recomiendo publicado en 1992 el doctor en ese libro se adelanta a muchos conceptos de los que ahora estamos viviendo tanto en la educación médica como en la práctica médica como la inteligencia artificial va a interpretar una peristalsis hiperactiva hipoactiva como lo va a determinar dos cruces de la palidez de tegumentos como va a poder interpretar como usted bien dice la percepción del paciente de su propia enfermedad y eso el médico lo hace a través de la práctica clínica ese juicio clínico que solo lo da la relación médico paciente no lo van a sustituir o sea además en este libro el doctor Lipschitz siempre hace o remarca el punto en que estos sistemas de inteligencia artificial obviamente fueron creados por una mano humana entonces por más que se quiera esta máquina imitar lo humano no lo va a poder sustituir pero desde el punto de vista estamos enfrentando ahora modelos de educación en medicina por ejemplo estos modelos híbridos que ya vienen de estudiar medicina a distancia y semipresencial como lo propone la universidad creo que es la universidad de Durango me parece que ya va a meter estos sistemas mixtos y uno dice aprender medicina a distancia bueno con todos los sistemas que tenemos de realidades virtuales claro que se puede aprender pero necesariamente se tiene que tener la interacción médico-paciente para poder comprender la práctica clínica entonces eso es algo que a mí es un comentario más que preguntas doctor y si quisiera ahondar en este comentario se lo voy a agradecer y para el doctor Garza Ramos la semana pasada tuvimos esta noticia de esta identificación del virus H5N2 en un paciente del INER pero hasta ahí nos quedamos digo ¿qué pasó? ¿dónde están los contactos? o sea está bien pudo haber sido una situación leve que es la manifestación de la enfermedad pero si él lo tuvo ¿cuáles fueron los mecanismos y qué está pasando? ¿realmente qué está pasando con esa influenza en el sentido de que ¿por dónde va? no pudo haber llegado así simple ni tampoco se pudo haber quedado ahí lo sabemos entonces ¿qué nos pudiera decir al respecto? gracias muchas gracias por la pregunta de las 64 mil respuestas el tema de influen de influenzas se está complicando mucho a tal grado que estamos hablando de influenza aviar en bovinos y en realidad estamos identificando a un virus por el origen primario pero no necesariamente estamos identificando su capacidad para evolucionar y replicarse en especies distintas entonces hay una gran cantidad de especies animales que convivimos en los ecosistemas tanto aves mamíferos animales de compañía animales productivos animales silvestres de tal manera que las influenzas están desde los pingüinos en la Antártida hasta animales tan cercanos como los perros y los gatos y el riesgo es que estas estos virus que están mutando y adaptándose a especies distintas en un momento dado amplíe su capacidad de reproducción en la especie humana y tengamos acceso a una nueva pandemia hay que preocuparnos de eso y la forma más apropiada es haciendo una vigilancia epidemiológica activa permanente y además preparando vacunas antes de que surjan los problemas yo creo que hay mucho por hacer y lo que preocupa es que cada quien está por su lado hay mucha competencia económica y hay poca cooperación y armonía desde el punto de vista de la salud y el bienestar ojalá que estas sacudidas que está teniendo la especie humana con estas experiencias podamos lograr resolverlas anticipando prediciendo lo que pueda ocurrir y anticipándonos a estas problemáticas de eso se trata y lo que tenemos que asegurarnos es de que todos vayamos al mismo ritmo y en la misma dirección el punto es que quien coordina esto porque ni los organismos internacionales se ponen de acuerdo la industria menos y los gobiernos tampoco así es que las academias donde se supone que tenemos una libertad de pensamiento e intereses y anhelos de beneficio común podemos regular y orientar el rumbo de estas acciones no me atrevería a decir más sería aventurado muchas gracias tenemos ahora la participación disculpe doctora adelante usted y después el doctor Constantino López doctora por favor muchas gracias Lourdes Arriaga académica y bueno me sumo al reconocimiento de la importancia de revisar estos temas aunque me parece que deberíamos de ya empezar a seccionar es tan amplio que claramente hay cuestiones muy prácticas que ya están siendo implementadas pero hay otras que todavía son un reto y entre los retos ¿qué tanto en estas áreas de aplicación de inteligencia artificial nos va a estorbar o cómo vamos a solucionar enfrentar la brecha digital esta inequidad que tenemos a que la población en general y eso incluye los centros hospitalarios por ejemplo que se podrían beneficiar con este tipo de nuevas alternativas de acompañamiento en la eficiencia del ejercicio médico se vayan a quedar atrás o no o sea pensando en cosas que ni siquiera podemos tener en todos los lugares expedientes electrónicos precisamente por este tipo de cuestiones y por otro lado y en cuestiones probablemente más éticas y un tanto legales ¿quién es o quién debe de vigilar que no nos pase lo que ya ha pasado con vamos a decir la inteligencia artificial más popular que es que ha resultado con varios de nuestros defectos humanos y es racista clasista y muchas veces misógina y eso también nos puede pasar en las áreas dedicadas al cuidado de la salud entonces ya hay ideas de cómo se van a abordar estos retos o cómo se podría orientar esto si me permite doctora quisiera no solamente hacer eco de su preocupación sino llamar la atención de todos los que están aquí presentes de que el problema de la inteligencia artificial es realmente grave no solamente por lo que nos acaba de esbozar muy rápidamente por necesidad del doctor Ochoa sino porque si ustedes reflexionan a lo largo de la historia de la humanidad la mayor parte de los conflictos se deben a conflictos entre inmigrantes y nativos gente que vive en un lugar y otros que quieren llegar ahí y pues tenemos el día de hoy de acuerdo con la ONU 80 conflictos entre inmigrantes y nativos en todo el mundo los más obvios son Rusia Ucrania y en Palestina con Israel pero quiero llamar la atención que esta desigualdad que usted menciona la tenemos día a día en nuestro salón de clase en nuestras casas entre inmigrantes digitales que somos todos nosotros los que tenemos más de 35 años que nacimos cuando no existían los teléfonos celulares no hablemos de inteligencia artificial a nivel masivo y los nativos digitales que son nuestros estudiantes nuestros hijos y todos estos muchachos que nacieron en una era en la cual no tienen pasaporte si no tienen recursos para tener acceso a una computadora a un teléfono inteligente y a una red me parece que como se mencionó aquí esta es una preocupación que va más allá de un ejercicio académico es como se mencionó reiteradamente desde la presentación de la doctora López Arellano un problema de salud pública por todo lo que implica y me parece que el que lo estemos señalando aquí es lo menos que podemos hacer para estar conscientes nosotros y tratar de levantar la conciencia de la sociedad y le pido ahora al doctor Constantino López que nos haga favor de hacer sus comentarios se ha tocado por ejemplo cuando Jenner desarrolla la vacuna utiliza las pústulas de los brazos de las vaqueras es decir es vaccine es el virus de la viruela de las vacas el que finalmente nos protegió contra la viruela y la pudimos erradicar Paster utiliza diversos modelos animales para desarrollar las vacunas de hecho él acuña el nombre de vacuna que proviene de las vacas en honor a Jenner y esto estamos hablando desde 1792 100 años después Paster creo que esto es muy interesante actualmente un ejemplo que tenemos es la vacuna patria que se utiliza un paramexovirus de Newcastle la Sota que se ha ocupado por muchos años para fabricar vacunas para en la parte veterinaria aviar y tenemos el adenovirus de chimpancé que utiliza AstraZeneca entonces ahí ha estado estas relaciones durante el diseño de vacunas pues se necesitan conocer los mecanismos entonces ahí está la ciencia la microbiología la biología la inmunología la biotecnología la medicina la veterinaria actuando en conjunto pero hay que fabricarlas entonces se necesitan las ingenierías para hacer los fermentadores los extractores las llenadoras la arquitectura para hacer las plantas que tienen que tener capacidades especiales y diseños para la purificación del agua el tratado de los desechos tiene que ver el derecho con la propiedad intelectual con todas las partes legales que implica todas estas cuestiones de los derechos los ensayos clínicos donde se maneja un enorme número de datos entonces necesitamos ciencia de datos para poder realmente aprovechar toda la información que se están generando de los ensayos clínicos sobre todo fase 4 ya en la población para ver la efectividad de las vacunas entonces ahí también es toda esta ciencia de datos inteligencia artificial que nos puede ayudar en cada una de las etapas para incrementarnos y potencializar nuestro actual igual evaluar el mercado entonces necesitamos economistas para el mercado de las vacunas de los diferentes fármacos y salud pública epidemiología entonces yo creo que el camino ha estado andado exitoso que hoy se ha fabricado y felicitarlos por excelentes pláticas gracias muchas gracias gracias quiero preguntarse si hay algún comentario el doctor Juan Garza si muchas gracias al doctor Constantino por su comentario toca una fibra muy sensible de 1982 a 1988 tuve el privilegio de tener a cargo en el la administración del doctor Guillermo Soberón como secretario de salud lo que era la gerencia general de bióxicos y reactivos y hoy Virmex y en aquella época con mucho trabajo y poca inteligencia artificial pero mucha inteligencia personal y un gran esfuerzo producíamos todas las vacunas para todas las enfermedades para todo el país y ahora que tenemos más tecnología lamentablemente esa capacidad se ha perdido creo que tenemos que aprender de lo malo y aquí deberíamos de hacer un recuento de todo lo que fue ocurriendo que deterioró esa capacidad de autogestión de la producción que tenía nuestro país que nos llevó a ser totalmente dependientes de la producción de vacunas importadas en algunos casos ya se empieza a desarrollar una capacidad propia nacional por eso ahí el comentario de que necesitamos revisar esto en forma integral con consorcios público privados académicos sociales y ahí tenemos un organismo rector que pudiera ayudar a coordinarnos a todos los actores que insisto es el consejo de sabiduría general que deberíamos de revivir para revivir estas capacidades de atención a la salud que hemos lamentablemente perdido gracias muchísimas gracias si no hay ningún otro comentario me voy a permitir ceder el uso de la voz a nuestro presidente el doctor Fajardo para la conclusión de este simposio no sin antes agradecer a la academia a su mesa directiva a todos los colegas y muy particularmente a los distinguidos expositores del día de hoy el trabajo que han realizado muchas gracias doctor Fajardo muchas gracias doctor Castaño Meneses gracias a quienes han sido parte de este simposio al doctor Juan Garza al doctor Ochoa y a la doctora Mónica Barrera presidenta de la Academia Mexicana de Ingeniería y por supuesto damos la bienvenida a la doctora López Arellano a esta academia nacional quisiera yo invitarlos para la semana entrante tenemos dos sesiones una sesión ordinaria el miércoles una sesión extraordinaria el próximo martes 18 en este auditorio tenemos la sesión conjunta con la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas todos somos integrantes del programa de fármaco vigilancia un tema que a todos nos preocupa en nuestro país que será coordinado por el doctor Alberto Lífiz y participará la doctora Carmen Becerril el doctor Ismael Aguilar Salas Salas el propio doctor Lífiz y la licenciada Juana Leticia Rodríguez Betancourt y para la sesión ordinaria del próximo miércoles 19 tenemos el trabajo de ingreso análisis de la mediación del consumo de refrescos en diabetes tipo 2 y el porcentaje de grasa corporal y el riesgo de enfermedad por hígado graso por el doctor Edgar de Nova y tenemos el simposio el antes y el ahora del Comité Normativo Nacional de Medicina General CONAMEG que será coordinado por el doctor Adolfo Chávez Negrete los esperamos a todos que tengan muy buena tarde y muchas gracias Gracias por ver el video